Sé que hay cosas que me digo que no tienen que pasar Se despiertan del olvido, vuelven pa' hacerme llorar Yo me quedaría contigo una, dos, tres noches más Si no hubiera roto el hilo, ojalá volver atrás No te culpo de mi pena, no te culpo de mi mal Te construirá un castillo con tu lágrima de sal Te cuidaba como un niño que no sabe caminar Déjame que te proteja de lo que pueda pasar Dame paz y dame guerra, dame aliento, cuídame Clavelitos en tu pelo, dos tatuajes de tu piel Hoy supura y supura lo que ayer sabía miel Yo maldigo a mi cordura, palomita llévame Dame paz y dame guerra, dame aliento, cuídame Clavelitos en tu pelo, dos tatuajes de tu piel Hoy supura y supura lo que ayer sabía miel Yo maldigo a mi cordura, palomita llévame A ti te maldigo y a tus lágrimas de sal A ti te maldigo, no me vas a hacer llorar A ti te maldigo y a tus lágrimas de sal A ti te maldigo, no me vas a hacer llorar A ti te maldigo, porque un niño que no es mío Nunca lo debí cuidar Nunca lo debí cuidar Nunca lo debí cuidar Nunca lo debí cuidar Muchas gracias Muchas gracias Natalia Lacunza y Guitarrica de La Fuente Bienvenidos los dos Bueno, imagina... Ella es de Pamplona ¿Tú también eres de Pamplona? De Castellón De Castellón, de Pamplona Imaginabas, no sé, una noche así A la vera del Guadalquivir Con tantos seguidores No, la verdad es que no O sea, yo cada vez que bajo al sur Me quedo flipando Porque decía O sea, bajaré a Andalucía Y ahí nadie me querrá Pero... A mí, Natalia, me fascina Porque tienes un estilo muy propio Muy personal Sin embargo Fascina a esta juventud Que está como loca Ya la estás viendo ¿Qué tiene tu música Que los engancha? No lo sé Yo hago lo que me sale Y lo que me gusta E intento hacerlo lo mejor que puedo Quizás eso sea la clave, ¿no? Cuando sale... Yo creo que sí Yo creo que si sale de la patata Como diría Álvaro Está bien hecho Tienes que venir más al sur Porque mira Me encantaría Bueno, si quiere hacer... ¿Podrías cantar otra? Algo Parece que sí Un aplauso para ellos No te pueden negar Pero los dos No lo sé Estiré la cuerda Desmonté Siempre las mismas piezas Te has quedado Detrás de la puerta No has vuelto a llamar No te he visto pasar Y no me has dicho por qué Yo estaba esperándote No había nada que hacer Siento el veneno en mi piel Todos preguntan por qué He elegido ser La gata negra Este corazón no quiere esperar Minutos de tregua Y he empezado a pensar Que en realidad Nunca me fallaron las fuerzas Me gusta la velocidad Cuando el frío quema Cuando el frío quema Tú nunca llegas puntual Y ahora que te veo de frente Podría jurar que tú también Te alegras de verme Si quieres espabilar En este lado Hay mucho por desordenar Todos preguntan por qué He elegido ser La gata negra Este corazón No quiere esperar Minutos de tregua Y he empezado a pensar Que en realidad Nunca me fallaron las fuerzas Me gusta la velocidad Me gusta la velocidad Cuando el frío quema 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 Todos preguntan por qué He elegido ser La gata negra La gata negra Muchas gracias Esto ha sido improvisadísimo Gracias Natalia Andalucía os quiere Te quiere Y Canal Sur Radio Será vuestra casa Cuando queráis Muchísimas gracias Hasta pronto Y volved Gracias Gracias